Estudiantes de décimo y once grado del colegio Camilo Torres Restrepo se tomaron las instalaciones de la institución. Señalan que desde hace mes y medio están a la espera del arreglo de una cubierta que por su mal estado, en tiempos de fuertes lluvias permite que se inunden. El cual teníamos esa cubierta, si la pueden ver allá arriba, siempre nos inundamos, estamos esperando los planos y los planes no duran un mes o puede que duran un mes, pero llevamos un mes y 16 días esperando. Entonces, eso cansa tanto esperar y esperar y que nos aplacen y nos aplacen y nos aplacen y no. Pues nos dijeron que estaban esperando una reunión con el FIEP, pero desde el 6 de junio estamos esperando eso, dijeron que después de vacaciones ya estaba y estamos aquí y nada. Por varios minutos estuvieron al interior de la institución dialogando con el rector, mientras que docentes esperaron a las afueras que se permitiera el ingreso a clases. Los estudiantes piden una solución por parte de la Secretaría de Educación de Barranca Bermeja. Ahorita estamos peleando por la cubierta, estamos peleando porque nos hace falta demasiadas cosas aquí en el colegio y hemos dicho, hemos hablado y nada. Y lo más importante es la cubierta porque con eso llueve, nos inundamos, todos tenemos que sacar, se nos mueven los zapatos, entonces ¿qué hacemos con eso? Necesito hacer un paro, pero sentimos que así nos van a escuchar porque hablando, hablando nos aplazan y nos aplazan y nada. Tras el diálogo con el rector no se levantó el paro, los estudiantes continúan con la manifestación, esperando una pronta respuesta por parte de la administración distrital, ya que señalan llevan meses esperando mejoras en la institución.